Hola amigos que tal están en este vídeo les voy a enseñar una estrategia para sacar buenos puntos en el templo de Shura de Capricornio y bueno la alineación que vamos a utilizar como principal atacante será con Ikidivino recuerden esta guía es digamos básico intermedio que vamos a utilizar este team para sacar estos buenos puntos contra uno de los jefes más difíciles de los templos de y esa será la alineación vamos a verla un poco más detallada para que pueda arreglar sus cosmos de la manera correcta luna va con pues a del pantano recuerden que tiene que ir primero luna luego vamos con a Isaac que también disminuye el ataque de Shura igual que Seiya tenemos que bajar ese golpe tan duro que nos pega Shura así que pues vamos a poner debilitar para el ataque físico verdad marín con pues su libro de curación y como muy importante aquí lo vamos a usar con el desacelerador Poseidon que lo usaremos con sus invocaciones vamos a la batalla muy bien primer turno vamos a proceder a darle doble turno a Ikidivino pues para que se convierta primer turno hacemos la debilitación primer turno hacemos la marca recuerden mi Ikidivino tiene nivel 4 su primera habilidad así que garantizado volamos y nos convertimos en el pollo pero no nos nos salimos del huevo nos mantenemos con aumentar ataque con Poseidon vamos a hacer la invocación de romper defensa y con Isaac pues vamos a hacer su ataque básico al igual que con Marin vamos a hacer el segundo turno en esta ocasión vamos a utilizarla con vamos a ver vamos a dárselo a Poseidon estamos ya nos aumentó el daño de Seiya vamos a darle debilitación nuevamente busteamos el ataque de Ikidivino y sale de su huevo en este caso vamos a darle ataque básico de trueno para aumentar el daño final y bajar defensa cósmica con Isaac pues procedemos a hacer los tentáculos para empezar a hacer daño y también para ralentizar a Shura ok tercer turno en esta ocasión vamos a darle doble turno a Seiya y empezamos a acumular nuestros stacks de debilitación va una debilitación y va la segunda y aquí estábamos Poseidon vamos a hacer su ataque básico de trueno aumentamos daño final rompemos defensa vamos con los tentáculos y finalmente curamos con Marin vamos a la cuarta cuarta ronda doble turno a Seiya nuevamente básicamente con Seiya ya utilizaremos solo doble debilitación de este turno y el siguiente Poseidon ataque básico de trueno aumentamos daño final rompe defensa su invocación recuerden con Poseidon es importante si ustedes tienen activadas los dos invocaciones utilicen las dos invocaciones para hacer un poco más de daño en mi caso yo no he desbloqueado la segunda invocación así que pues solamente estoy utilizando la de romper defensa vamos con el último turno doble debilitación de Seiya vamos con el último turno doble debilitación de Seiya segunda está ahí Poseidon vamos a hacer el trueno en este caso porque ya no es tan necesario curar a Marin a Marin al final del turno porque ya es el final verdad la invocación hace la ruptura defensa pegamos con los tentáculos aumentando daño y con Marin vamos a pegarle también porque ya no importa que moramos porque ya terminó nuestra acción y tenemos ahí 1500 puntos de daño espero les haya gustado el vídeo y les funcione para su estrategia nos vemos en el siguiente vídeo listo un poco más sí ¡Gracias!